Música Música A ver también con sus fuertes aplausos Languina, Samantha, Pachamona, Vistachar, Chimancho, Pachacale Música 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 La anguila y el punón, Bujotorriquijamú, Lormatorriquijamú sané. San Pablo, el arte y chosquico, San Pablo, el arte y chosquico, Soltiera, el quita y chosquico, Pasana, el quita y chosquico, ahí. Que su hielo pasa, por amor, Que su hielo pasa, por amor, Y el quita y chosquico, Y el quita y chosquico, Y el quita y chosquico, Ríjjjuramúan bíndíruf, Ríjjjuramúan bíndíruf, Afnuatakba khabar kuchu, Sarapilakba khabar kuchu. Bien, aguacu Ikenpuyong, Rangiguchay sirin vai, Katupurapí incantı, Chakasi kipi sirin ahyo, Sinal aktsin lokaka, Si yo misedere, Mishposh numaka, El quita y chosquico, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.